Hola amigos, hoy venimos al Museo Nacional de Antropología e Histórica. Es uno de los recintos museográficos más importantes de México y de América. Está concebido para albergar y exhibir el legado arqueológico de los pueblos de Mesoamérica. Es por eso que no te puedes perder este video, donde te daremos un recorrido a través de sus múltiples salas. Y ahora sí, vamos a iniciar. Amigos, pues nosotros ya accesamos aquí al museo y van a pasar por ese filtro de seguridad. Y si traen mochilas, la tienen que dejar en la guardarropa. Ahorita mandaron a Lau. Y vamos a ver si tiene algún costo. Amigos, el costo es de $90 pesos y si quieren tomar un video hay que pagar $50 pesos más. Pues lo primero que los recibe al llegar al museo es esta hermosa fuente, que pues me parece que es emblemática y muchos ya la conocen. Si nunca han venido al museo la verdad es que está bastante impresionante y pues no olviden tomarse la foto del recuerdo aquí. Ahorita ya estamos aquí esperando para entrar a la sala y vamos a seguir a Lau y Anet para ver cuál va a ser la primer sala que vamos a visitar. Y pues vamos a ir dando un poquito de la información que vayamos leyendo y pues un poco igual de información que vamos a investigar en internet. Y pues vamos a empezar por esta sala que se llama Introducción a la Antropología. Sí, mira, así es Lucy. Dice Lucy, es uno de los más antiguos ancestros conocidos del ser humano. Se trata de un primate que vivió entre los bosques tropicales y la sabana africana. Hace alrededor de 3.5 millones de años. Sí, de hecho lo van a poder encontrar en diversos museos, es muy importante. Y pues en conclusión esta sala trata sobre la evolución del hombre. Hay algunos cráneos y representaciones tanto de cómo los enterraban y pues cómo era la vida del Homo Sapiens y las evoluciones anteriores. Aquí encontramos un mapa para que vean cómo lo tienen que recorrer entrando a la fuente del lado derecho y así se van a ir por toda la orillita. Entonces ahorita vamos a la segunda sala. ¿Cómo le hace el elefante, Anet? ¿Dónde está el elefante? Bien. Muy bien. Como pueden ver aquí hay una representación de la casa que hacían nuestros antepasados. La verdad esta maqueta creo que también es de las más representativas de todo el museo. Yo recuerdo que cuando me mandaban desde que estaba en la secundaria, esta maqueta siempre ha sido muy realista. Como pueden ver el museo es de bastante calidad y estamos en la sala de poblamiento de América. Así que pues aquí van a ver cómo cocinaban, cómo vestían, cómo se alimentaban. Por eso es que está esa escultura. Y aquí podemos ver cómo está cazando una serpiente. Aquí cómo están obteniendo pues frutos. Y pues las actividades que hacían para empezar pues ahora sí que a crear una civilización. Este está cazando un conejo. Este, Anet es una mujer, al parecer está creando fuego. Y allá al fondo ya tienen unos borregos. Tienen una cabeza de borrego allá al fondo. Y aquí incluso ya tienen pues como que el borrego listo para comer. Y aquí pues una pequeña casa. La verdad es que si les ponen esta atención pues está bastante interesante. De este lado tenemos otra representación donde ya empiezan a cultivar al parecer maíz. Acá ya están moliendo lo que podría ser una especie de tepetate. Pues muy, muy, muy prehispánico. Así que pues eso no es de sorprender. Aquí una mujer le está dando pecho al bebé. Y aquí pues también ya están creando una especie de casa. Y llegamos a la sala de Teotihuacán. Que yo creo que también va a ser una de las más impresionantes. Estos son una especie de recipientes de cerámica. No sé si les hayan dado algún tipo de restauración. O así los encontraron. Pero la verdad es que los detalles están súper, súper bien hechos. Estos son una gallina, un pollo, mirad. Una gallina. Una gallina. Estos monitos están intentando representar lo que era la indumentaria del hombre. Como pueden ver tiene diferentes tipos de sombreros. Y dice quebradas que me imagino que son como tirantes. No sé la verdad. Si alguien sepa. Hay que escribir en los comentarios. Estos son collares. Collares. Aretes. Dice que enterraban a las personas con perros sacrificados. O con representaciones de perros. Porque se creía que eso iba a guiar a las almas al enfermo. Estos son la representación de ancianos. Que aquí en la plaquita que está abajo. Dice que el límite de vida o el promedio era de 26 años. Entonces yo ya tengo 31. Entonces ya estoy muy, pero muy anciano. Y pues aquí encontramos lo que al parecer es una representación de una pirámide. Y pues podemos ver ahí a Quetzalcóatl. Que si ustedes no han ido a las pirámides de Totihuacán. La verdad es que está bastante impresionante también esta escultura. Aquí podemos ver unas máscaras que también son muy emblemáticas. Por ahí hay una de Jade. A ver si ahorita la encontramos. Pero creo que todos ubican esa máscara de color verde. De Jade. Ahorita la vamos a buscar. Ahora les aparece como las de Halloween de ahora. Es como una canoa, ¿no? Pero grandísima. ¿Cómo cuánto crees que le entrarían ahí? Pero es como de pesca. Ah, sí, tiene las redes. Vamos a ver qué más hay. Fueron como las casas. Ah, sí, las casas. O sea, pero esto es como ya la actualidad, ¿no? Porque, tío, yo me acuerdo que esto no estaba... O sea, como son como de las tradiciones, ¿no? Más bien. Y al parecer estas salas ya son más representativas de los pueblos actuales. Por ejemplo, aquí podemos ver un entierro. Y al parecer esto es de la cultura de Michoacán, si no nos equivocamos. Pero yo recuerdo que esto no estaba antes. Ah, sí, mira, porque hasta aquí está lo de... Creo que todos conocen lo del baile de los viejitos, ¿no? Porque ahí tiene la máscara. Y el bastón, me imagino que es una representación. Les digo como que es del estado de Michoacán. La verdad tampoco estoy seguro. Pero, si alguien sí, por favor póngalo en los comentarios. Sabemos si se refiere, pues, obviamente a la cultura otomi. ¿Qué quieres ver, mi amor? ¿Qué, a ver? Oh, ¿qué es eso? ¿Un lobo? ¿Un perro? ¿Un lobo? Órale, vamos a ver qué más hay acá. ¿Una qué? Oh, sí. Como la tipo lele. Un pavo. Ah, ¿comida? Sí. Ah, ¿tienes hambre? Sí. ¿Sí? Mira de sus herramientas que utilizaban. Mira, estas sí son máscaras parecidas como... Bueno, yo digo que son de Michoacán, pero la verdad ya no sé. A ver, fíjate si ahí no dice. ¿Cómo hace esa? En el carnaval se venera a los ancestros. Y, pues, aquí encontramos sobre el juego de pelota. Como pueden ver, está bastante estrecho. Yo creo que es más pequeño que un balón, el número 4. Y ahora los futbolistas no pueden meter el balón en una portería grande o total. Y, pues, creo que ahora sí llegamos a la sala más importante. Incluso se puede ver por el tamaño del lugar. Y la altura. Es una sala bastante imponente. Y donde encontramos las piezas más importantes. Y, pues, ahorita les voy a dar una toma panorámica. Porque, la verdad, está bastante grande el museo como para ir pasando pieza por pieza. Nos vamos a tardar mucho. Entonces, eso ya lo podrán hacer ustedes cuando vengan. Para que se den una idea del tamaño. Y porque las piezas también son de muy, muy buen tamaño. Lo de enver está de medir como, yo creo, cercano a los 2 metros. De hecho, creo que esta es la sala donde hay más gente. De todo el museo. Porque, como les comento, pues, las piezas que encuentran aquí son bastante únicas. Y creo que en ningún lugar del mundo puedes encontrar tantas piezas de nuestra cultura reunidas. Pues, ahora sí que en un solo lugar. Por eso es que es el museo más importante de todo México. Amigos, pues, ya no acabamos de recorrer toda la sala. Porque Anet ya no aguantó. La verdad es que sí está bastante grande el museo. Pero, pues, aquí les dejamos este breve recorrido. Esperamos les guste. Y recuerden suscribirse a nuestro canal. Y, pues, cuando ustedes vengan, díganos qué tal les pareció. Y, pues, esperamos y lo puedan recorrer todo. Nos vemos en el próximo.